Amigos, el día de hoy a través de Famous Glows Up nos volvemos a vestir de luto para darle la vida a una estrella bastante grande quien brilló durante muchísimos años en el mundo del espectáculo. En esta ocasión se trataría nada más y nada menos de Roberto Puck Miranda, un hombre a quien conocimos en proyectos como cómplices al rescate y también en Rebeldes. Este hombre pues estuvo trabajando muchísimo tiempo en proyectos de Televisa y pues toda su vida se dedicó a realizar obras de teatro y también a trabajar en telenovelas. Sus personajes más conocidos fueron donde él actuó como el padre de Cristian Chávez en Rebelde. Definitivamente este hombre marcó un antes y un después en una generación ya que muchísimos fanáticos de esta telenovela juvenil lo adoraron a él como persona y también como actor. Desde hace muchísimo tiempo Roberto se había dedicado netamente a crear y realizar proyectos sobre las tablas teatrales y pues de hecho lamentablemente a través de la Asociación Nacional de Actores Mexicanos nos compartirían el siguiente mensaje con la noticia completamente devastadora y sorprendente para muchísimos de sus fanáticos. La ANDA dijo lo siguiente La ANDA lamenta profundamente la partida de nuestro compañero Roberto López Miranda ocurrida el día de hoy. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Como les dije anteriormente pues esta partida fue completamente sorprendente para muchísimos fanáticos ya que Roberto no se encontraría atravesando momentos difíciles en cuanto a su salud ni mucho menos sus familiares habían dado a conocer si él pues había sufrido alguna afección anteriormente. Roberto pues estaba bastante joven aún y pues toda la asociación de los actores se sorprendió muchísimo con esta noticia. Por el momento no conocemos cuáles fueron las causas realmente que darían pie a este hecho. Sin embargo pues estamos esperando a que los familiares se pronuncien al respecto o emitan algún comunicado dando una explicación y también para darle nuestras condolencias a estas personas quienes definitivamente la están pasando bastante mal. Una de las personas bastante conocidas a nivel mexicano es Alejandra Ábalos y pues lamentablemente esta noticia le cayó como un balde de agua fría ya que ella era amiga de Roberto hace algún tiempo y pues ella como nosotros se enteraría también a través de la asociación de actores y pues emitió el siguiente mensaje. Compañeros de actuación de Roberto Puck Miranda y mío en la película Perdóname Todo, mi más sentido pésame a las familias y amigos. Amigos por el momento pues estamos esperando más personas quienes se reporten pues si saben alguna noticia al respecto realmente este mes de noviembre ha sido uno de los peores para el mundo del espectáculo. Hemos despedido a personalidades completamente grandes y que marcaron un antes y un después en la historia como lo fue Flor Silvestre, la esposa de Antonio Aguilar quien definitivamente pues le dio vida a todo un pueblo y sobre todo marcó la época de oro en el cine mexicano con muchísimas canciones y también muchísimas películas que ambos hicieron. En total pues Flor Silvestre rompería completamente un récord en cuanto a más de 300 canciones grabadas y también transmitidas al público. Lamentablemente ella perdió la vida el pasado 26 de noviembre y pues otras personas de las quienes nos dejaron durante este mes de noviembre del 2020 fue nuestra queridísima productora también de Televisa Magda Rodríguez quien lamentablemente perdió la vida debido a causas naturales a principios del mes de noviembre y dejó a todos sus fanáticos y a toda la producción del programa de hoy completamente devastado. Realmente Televisa ha tenido duras pérdidas sumadas a nuestro queridísimo Roberto Puck y también a Magda Rodríguez. Me encantaría que ustedes aquí a través de Famous Close Up se pronuncien con un mensaje lleno de amor para todas estas familias quienes realmente la están pasando bastante mal días antes de entrar a una de las épocas más hermosas y familiares del año que es la Navidad. Lo quisiera leer aquí en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up.